¡Oh! ¿Están listos? ¿En sus marcas? ¡Listos a leer! ¡Bienvenidos a Mundo de Palabras! ¡Donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo! ¡Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán! ¡Adelante! ¡Acércate! ¡Y disfruta de Mundo de Palabras! ¡Saludos amigos de Mundo de Palabras! ¡Bienvenidos a un jueves más lleno de historias, de magia, de cuentos y muchas aventuras que contarles! ¡Hoy nos va a estar acompañando Titi Angie, el señor Diccionario! ¡Porque tendremos un pequeño maratón de cuentos! ¿Sabes qué? ¡Nos encanta cada vez que tengamos la oportunidad de hacer muchos cuentos para que ustedes se lo disfruten! Así que busquen una sillita o un cojín y se acomodan cerca del radio junto con papá, mamá, abuelito, abuelita, maestro, el que tengas al lado. ¡Para que disfruten de diferentes cuentos que tenemos para ustedes! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? ¡Es hora de disfrutar una magnífica historia! ¡Hora de los cuentos! Y les tengo este cuento que viene desde Costa Rica, de una amiga que se llama Annie Brenes. Y la historia se titula Nubelina. Y la historia dice así. La pequeña nube se estacionaba últimamente en el extremo del cielo, cerca de donde comienza la noche. De esa manera podía tener interesantes conversaciones con las estrellas, especialmente con aquellas dos desobedientes y parranderas. Siempre trataban de hacerle la boca a agua, según ellas, con todas las actividades que durante la noche se celebraban por allá. Y la nube se fue alejando de sus iguales, atraída por tantas maravillas. El único problema es que solo nosotras podemos asistir. Tendrías que hacer algo para adquirir nuestra forma, insistía una de las estrellas. ¡Claro! Tal vez con un disfraz o algo parecido. Fue así como Nubelina comenzó su carrera hacia el estrellato. O mejor dicho, a tratar por todos los medios de ser lo que no era. Olvidando su papel de nube, de juego o de agua, se estiraba y estiraba, tratando de adoptar la forma de una estrella. Una mano para arriba, una pierna hacia la izquierda, la otra a la derecha, la cabeza de medio lado y... Venía el viento. ¡Zas! El viento, que no entendía sus enredos, soplaba como de costumbre y la volvía a su forma original. Y de nuevo, volver a empezar con sus ejercicios transformadores. Ya cansada de moverse y estirarse sin lograr su objetivo, se sentó a descansar un rato. Y fue entonces cuando los escuchó. Allá abajo, unos niños corrían y gritaban felices en el potrero. Habían salido de excursión y luego de merendar, se tiraron panza arriba a jugar a las adivinanzas con las nubes. ¡Allá va un barco pirata! Gritaba Felipe emocionado. ¡Cuidado! ¡Que solo traga el dragón! Respondía Mariana con cara de susto. ¡Miren niños! Dijo la maestra. ¡Allá viene un desfile de conejos! Y así, entre risas e imaginación, transformaron el cielo en circo, fiesta y zoológico. Fue entonces cuando Mariana se fijó en Nubelina, la pequeñita que los miraba desde el extremo del cielo. Y dijo, Juguemos con aquella a ver de qué se va a disfrazar. ¡Ya no! Respondió Antonio. Con esa no se puede jugar. Siempre hace lo mismo. Se estira y se encoge sin moverse de ese lugar. ¡Ven! ¡Para allá que viene un elefante! ¡Está aplastando el castillo! Gritó Carlitos. Nubelina se sintió muy triste. Sus intentos de ser estrella no la llevaban a ninguna parte. Y ahora, tampoco los niños querían jugar con ella. Eso sí que era un asunto serio. Entonces, sin pensarlo dos veces, comenzó a rodar sobre sí misma. Como si fuera una bola, integrándose al equipo de sus amigas y sus mágicos disfraces. Mariana gritó emocionada. ¡Vean! La nubecita se metió al juego. Rueda como una bola y corre detrás del gato. Las nubes las recibieron con cariño. El viento complacido sopló con más fuerza. Mientras las risas y las adivinanzas unían cielo y tierra con un lazo de colores. Y colorín colorado, amiguitos, este cuento de Nubelina se ha acabado. Bueno, ¿qué les pareció? Importante, querer ser uno mismo y no querer ser otra cosa, ¿verdad? Para eso, cada uno es único. Y hablando de únicos, les tengo otra historia muy bonita. De un amigo de nosotros de República Dominicana que se llama José Enrique García. Y su antología de cuentos que se titula Un Pueblo Llamado Pan y Otros Cuentos Infantiles. Y aquí encontré una aventura muy especial de Enriquito y Serafín. Y la historia dice así. Aquel día, Enriquito se levantó más temprano del acostumbrado. Llamó a su perro Serafín y le dijo. Vamos por agua al arroyo. Después haremos lo que tanto hemos deseado. Ir al otro lado del río. Anoche se lo pedí a mamá. Y aunque nada aseguró, sé que nos dejará ir. Serafín movió la cola en señal de aprobación. Ladrando de alegría. Y salieron en busca del agua. Al rato, regresaron con la carretilla cargada de las vasijas que contenían el necesario líquido para el consumo del día. Esa era la forma más usual que empleaban en el poblado para acarrear el agua desde el cercano arroyo. La madre, ajetreada, ya en la cocina, preparando el desayuno. Ella hubiese querido que estuviera el padre, quien llevaba varios días ausente. Lo que ocurría con frecuencia por asunto de su trabajo. Tenía que concederle el permiso a su hijo. Se había ganado esa excursión. Excelentes notas, cooperador en todo. Así que mientras observaba al hijo y al perro comer con un apetito ejemplar, apurando el desayuno para iniciar la aventura, se dijo que el padre también lo aprobaría. Así que les preparó un bulto con comida que envolvió en un paño, mientras les reiteraba que debían ir con cautela, pues desconocían esos lugares y, sobre todo, debían de cuidar la hora de regreso. Los quería en casa, aun cuando el sol estuviera arriba. Enriquito prometió obedecer sus indicaciones, y Serafín ladró, sumándose a la afirmación. A esa hora de la mañana, animales de carga, arriados por hombres y mujeres, se desplazaban por varias direcciones. Los perros, adivinen qué, cruzaban de una acera a otra. Después de andar un trecho, dejaron la calle principal y se internaron por el sendero que conducía a la amplia sabana alfombrada de hierba verde. Atrás quedaban su casa y el poblado. Cada vez que volvía la mirada, las casas se les hacían más pequeñas, hasta que desaparecieron por completo. El cielo estaba limpio y el aire se sentía suave. De vez en cuando, pasaban bandadas de garzas reales hacia el sur, que llenaban el aire del blanco de sus plumas. Y dejaron también la sabana, que terminaba en el borde de un riachuelo. Del otro lado, se iniciaba un bosquecito. Penetraron a él después de badear el riachuelo. Iban silbando y cantando, llenos de contento. Ya no miraban hacia atrás. Sus ojos buscaban la distancia. Todo lo que veían era nuevo y maravilloso. Nunca habían llegado tan lejos. Sus andanzas, cuando se las permitían, se habían circunscrito a los alrededores del pueblo. El calor del sol hacía desaparecer el rocío de la noche. Había derramado sobre hierbas, hojas y ramas, y hasta en los mismos troncos. Luego de caminar un gran trecho, ya con el sol encima, llegaron a un río ancho de agua clara. Allí se detuvieron, se sentaron bajo un árbol, y se dispusieron a disfrutar de la comida que había preparado mamá. Mientras comían, observaron no tan lejos de ellos, a un pájaro que en la orilla del río acechaba los peces, adentrando de vez en cuando con verdadera destreza el pico en el agua, y casi siempre atrapaba a un pez. Por la mente de Enriquito, cruzó el recuerdo de su padre. Aquello que le contaba, cobraba vida ante sus ojos, y volvieron a caminar, y llegaron al bosque. Eran muy altos los árboles, tan altos que parecían llegar al cielo, y allí vivían al parecer todos los pájaros del mundo. Enriquito y Serafín caminaban por aquel suelo mullido por las hojas que se habían ido acumulando con el tiempo. Arriba, una fronda apenas permitía ver algo del cielo. Sus ojos se llenaban de animales, cientos de palomas, tortolas grises, calandrias cantoras, tímidas iguas, zumbadores, tornasolados por el polen, ruiseñores multiplicando los cantos, audaces petigrés, pájaros bobos desplazándose por las ramas con su asombrosa agilidad, rolones que iban de un árbol a otro, carpinteros de pico de acero, loros parlanchines, lechuzas dormidas, y gavilanes prendidos de las más altas ramas de los árboles, muchos, muchos pájaros más. El sol lentamente descendía y ellos estaban ya en el corazón del bosque. Aquel mundo tan maravilloso le había hecho perder a Enriquito la noción del tiempo y desde luego olvidarse de la promesa hecha a la madre. Poco a poco el día iba perdiendo luz y la noche acercándose. De pronto, se acuerda que hay que regresar. Pero sucedió después de tanto caminar que se dieron cuenta de que habían perdido la orientación. Serafín forzó el olfato, pero fue en vano. Daban vueltas y vueltas y cada vez más se extraviaban en sus mismas huellas. La noche caía con todo su beso sobre la tierra. Cansados y aturdidos se sentaron en el suelo. Solo oían el chirrido de los grillos y el gorgojeo de los pájaros nocturnos. Estaban perdidos en el bosque y Enriquito, sin que pudiera evitarlo, comenzó a recordar aquellas historias de su padre que giraban en torno a cosas que sucedían en los bosques. El miedo se apoderó de ellos y empezaron a llorar. Todo daba vueltas a su alrededor. Se adormecían de sueño, frío, miedo y llanto. Pero ocurrió que de pronto percibieron algo distinto. Sí, era una lucecita que se acercaba. Una luciérnaga que llegaba atraída por los lloros. Se detuvo delante de ellos y les preguntó, ¿Qué les ocurre? ¿Por qué están tan angustiados? Nos perdimos. No sabemos cómo regresar a casa. Entonces, no hay por qué llorar, dijo la luciérnaga. Esperen aquí. Vuelven un momento. La luciérnaga se fue y al rato Enriquito y el perro vieron con asombro cientos, miles, millones de lucecitas que se acercaban y alumbraban todo el bosque. Eran tan brillante y clara aquella luz que las aves nocturnas cesaron de cantar. Callaron los grillos y aquellos que dormían despertaron. Todos se pusieron a contemplar aquel vuelo tendido de luces que alumbraba el bosque como el sol de los días. La luz se derramaba en las ramas, en las hojas y en las mismas aves. La noche de pronto se transformó en día. ¡Síguenos! Les indicaron el camino las luciérnagas. Las luciérnagas fueron trazando un camino de luz por todo el bosque. Luego atravesaron el río y todas las piedras se iluminaron. Los peces asomaban su cabeza para contemplar esa luz que alumbraba toda la tierra y llegaba hasta el fondo del río. Y así, señalando la ruta de la casa, pasaron el riachuelo y sus aguas se volvieron completamente blancas. Cuando llegaron a la sabana las luces se hicieron tan claras que vieron las huellas dejadas por ellos en la mañana. Mientras tanto, la madre alarmada había salido a buscarlos. Le acompañaban algunos vecinos que se ofrecieron a ayudarla. Iban con antorchas y astillas de cuava encendidas para alumbrar el camino. Habían buscado y buscado pero nada. De pronto, oyeron unos ladridos. La madre los distinguió. Eran sin duda de serafín. Corrieron hacia allá y en efecto, allí estaban debajo de aquel fascinante vuelo de luces. La madre, aún llena de inquietud y demorando el regaño, abrazó al hijo y éste sólo atinó a decirle, mamá, mira el camino de la luz y señaló hacia arriba. Ella miró, quedó un rato con la vista retenida en el cielo y dijo, siempre hay luces en los caminos, siempre. y colorín colorado, este cuento de Enriquito y serafín se ha acabado. Ay, amiguitos, qué importante es hacerle caso a papito y a mamita, porque por algo nos piden las cosas, hay que estar pendiente. Y de estar pendiente, ¿saben? Tengo un amiguito que es un pequeño león, pero que no sabe rugir. ¿Pueden creerlo? Un león que no sabe rugir. Y de eso se trata la próxima historia. Dice así, el leoncito que no sabía rugir. Una mañana, el leoncito oteaba el horizonte. Hacía tres días, su padre se había ido a visitar a su amigo el cocodrilo al otro lado de la sabana. El pequeño tenía muchas ganas de verle y vigilaba desde un sitio alto por si llegaba. Pero como no venía nadie, decidió pensar en otra cosa. Me encantaría rugir, dijo el leoncito. Todavía no me sale. No te preocupes, ya aprenderás, le dijo su mamá. Papá no tardará en volver, insistió el leoncito. ¿Por qué no me enseñas antes de que regrese? Lo intentaré, dijo la mamá. Se hace así. Grrrr. El leoncito tomó aire y lo intentó con todas sus fuerzas. Grrrr. Grrrr. No está nada mal, le animó la mamá. Pero es que yo quiero rugir de verdad, dijo el leoncito sentándose enfadado. En ese momento, el mono, uno de los amigos del leoncito, llegó saltando de árbol en árbol. Hola, leoncito. ¿Cómo estás? Sigo sin poder rugir. No te preocupes, mis chillidos tampoco son fáciles, pero ya me salen. ¿Y cómo son? ¿Cómo? Preguntó el leoncito. Mira, es así. Uh, 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 uh. Chilló el mono. Parece fácil, dijo el leoncito. Seguro que me sale bien. Uh, 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 uh. ¡Ja, ja! Muy bien, dijo el mono. Pero yo soy un león, no un mono, y quiero rugir, Se quejó el leoncito. Entonces el loro, otro amigo del leoncito, se puso en un árbol cercano. ¡Hola! ¿Qué hacéis? Leoncito está aprendiendo a rugir, dijo su mamá. No estoy aprendiendo nada, protestó el cachorro. ¿Cómo aprendiste a hacer tu sonido, loro? Oh, pues no sé, me salió sin querer, dijo el loro. Abrí el pico y se dio un crack, crack, soltó el leoncito. ¡Vaya! Para ser un león te ha salido muy bien. En ese momento se escuchó otro sonido. ¡Hola, elefante! Saludó el loro. ¡Hola! Respondió el elefante. ¿Estáis celebrando una fiesta? Algo parecido, dijo la mamá del leoncito. Leoncito está aprendiendo sonidos. ¡Qué bien! ¡Una pena que no puedas imitarme! ¡Prrr! Leoncito hinchó los pulmones e hizo... ¡Prrr! ¿Será posible? Se sorprendió el elefante. ¡Uy, león! ¡Qué barrita igual que un elefante! ¡Lo nunca ha visto! ¡Sí! ¡Sí! ¡También me imita a mí! ¡Y chilla exacto que igual que yo! Dijo el mono. ¡Pero yo no soy ni un loro, ni un elefante, ni un mono. ¡Soy un león! ¡Y los leones hacen... ¡Nada! ¡Me rindo! ¡Oh, mira! Dijo el loro. ¡Viene alguien, creo! ¡Por ahí, entre los árboles! ¡A lo mejor es el guepardo! ¡Así te enseñará su gruñido! Todos se quedaron esperando a ver quién era. ¡No me importa quién sea! Que funponió el leoncito. ¡Yo lo que quiero es rugir! Ni gruñir, ni chillar, ni barritar, ni nada. ¿Qué te pasa, cachorrito? Oyó decir a una voz que le era familiar. Leoncito levantó la vista y vio a su papá. Y de repente pasó algo que sorprendió a todos. ¡Gruñir! Rugió el leoncito. ¡Vaya! ¡Pero si es... ¡Gruñir! Siguió el leoncito. Se levantó de un salto y le dio un lametón a su padre en el hocico. No sabía que hubieses aprendido a rugir mientras estaba afuera, comentó el papá. No he aprendido, respondió el leoncito. Bueno, sí. ¡Gruñir! 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 Replicó papá. Los otros animales se echaron a reír y aplaudieron. ¿Cómo has aprendido? Preguntó el papá. Luego te lo cuento, respondió el leoncito. Antes quiero rugir un buen rato más. El pequeño león tomó aire y rugió lo más fuerte que pudo. El sonido retumbó por todo el valle hasta el otro extremo de la sabana y acabó por elevarse hacia el atardecer. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y amiguitos, nosotros seguimos con otras historias, pero después de estos mensajes de interés. Ahora regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? Y de regreso, amiguitos, a Mundo de Palabras. Seguimos con este maratón de cuentos. Pero eso sí, esta vez nos vamos a Puerto Rico con un libro muy, muy viejito que yo tengo por aquí que se titula Cuentos folclóricos de Puerto Rico, recogidos y editados por el gran historiador Ricardo Alegría. Y esta historia se titula Los hijos del rey y el pájaro adivino. Y dice así. Había una vez, y dos son tres, que en un país muy lejano vivía un rey joven y guapo que aún no había seleccionado esposa. Todas las princesas y mujeres que vivían en su castillo querían casarse con él, pero el joven rey no se decidía por ninguna. Un día en que casaba en el bosque, el rey sintió sed y entró a pedir agua en la choza de unos campesinos. Allí conoció a la hija de estos, que era una joven muy bella y muy buena. El rey se enamoró de ella y decidió casarse. Al saber que el rey las despreciaba para casarse con una humilde campesina, todas las mujeres del castillo se pusieron furiosas de envidia y juraron vengarse. Las bodas se celebraron con grandes fiestas, pasaron los meses y el rey se sentía muy feliz y contento con su esposa. Que pronto, ¿saben qué? Iba a darle un hijo. En esto estalló la guerra y el rey tuvo que salir con sus soldados para un país lejano. Antes de despedirse, les pidió a las mujeres del castillo que cuidasen bien de su esposa y que le escribieran a él tan pronto ella diera luz, diciéndole si el recién nacido era un niño o una niña. A los pocos días de haberse partido el rey, su mujer dio a luz dos bellos niños. Pero lo más sorprendente fue que uno de los gemelos tenía un sol en la frente y el otro una luna. Las mujeres del castillo pensaron que había llegado el momento para su venganza y tomando a los niños, los metieron en una canasta y los echaron al río. Luego escribieron al rey, diciéndole que su mujer había tenido un gato y un perro. Al recibir la carta, el rey se puso muy triste, pero luego se enfureció y pensando que su mujer era una bruja. Entonces les escribió a las mujeres del castillo, ordenándoles que quemaran al gato y al perro que había tenido su esposa y que tapearan a esta en su cuarto para que allí muriera de hambre y de sed. Al recibir la carta del rey, las mujeres del castillo se pusieron muy contentas, pues al fin les llegaba la ocasión de quitar a la reina del medio y de lograr que una de ellas se casara con el rey cuando éste regresara de la guerra. Inmediatamente dieron órdenes de tapear la puerta y las ventanas del cuarto de la reina para que allí muriese de hambre y de sed. En el castillo también vivía la mamá del rey, que quería mucho a la reina y no sabía la mentira que las mujeres le habían escrito al rey. Al ver que los albañiles, por órdenes del rey, iban a tapear a la reina en su cuarto, ella les pidió que dejaran una piedra suelta que ella pudiera quitar y poner. Los albañiles la obedecieron y así, todos los días, la mamá del rey le pasaba agua y alimentos a la reina por ese hueco y también la consolaba para que no se muriera de pena. Mientras tanto, la canasta con los niños había flotado sobre las aguas del río y la corriente lo había arrastrado hasta frente a la choza de un pescador que vivía a la orilla del río. Al ver la canasta con los niños, el pescador la cogió y se la llevó a su casa. Aunque el pescador era muy pobre, él, como su mujer, decidieron criar a los dos niños junto a los otros que ya tenían. Los niños crecieron y se convirtieron en jóvenes muy bien parecidos. Un día, los hijos del pescador, enfadados con los gemelos por motivo de una discusión, les revelaron que ellos no eran sus hermanos, pues habían sido encontrados en una canasta flotando en las aguas del río. Los dos jóvenes se pusieron tristes y decidieron partir en busca de sus padres. Por la noche, cuando toda la familia dormía, escaparon de la casa del pescador, llevando solo un pedazo de pan para alimentarse por el camino. Después de mucho caminar, llegaron a una cueva, donde se tuvieron a descansar y comerse el pan que habían llevado, pues tenían hambre. En la cueva vivía una ancianita, que al oír sus voces, salió fuera de la cueva y les pidió a los jóvenes que le dieran algo de comer, pues tenía hambre. Los dos jóvenes, aunque también tenían mucha hambre, se compadecieron de la ancianita y le dieron el pan que tenían. La ancianita les preguntó entonces que quiénes eran y a dónde iban. Los jóvenes le contaron su historia y le dijeron que estaban tratando de encontrar a sus padres, a quienes no conocían. Entonces, la ancianita, que era en realidad una bruja, les dijo que el único que les podía decir dónde estaban sus padres era el pájaro adivino, pero que era muy difícil y peligroso llegar hasta él. En agradecimiento por el pan que los jóvenes se le habían dado, les dio una bola de cristal, diciéndoles que la echaran a rodar y la siguieran a donde fuera, pues la bola les indicaría el camino que los conduciría hasta el pájaro adivino. También les dijo que cogieran agua de una fuente maravillosa que encontrarían antes de llegar al pájaro y con el agua rociaron los leones feroces que cuidaban al pájaro adivino y las piedras que encontraran en el camino. Luego les advirtió que no hicieran caso de las cosas que los otros pájaros les dijeran y que por el camino no miraran hacia atrás, pues quedarían encantados. Los dos hermanos dieron las gracias a la viejita y se fueron muy contentos detrás de la bola mágica en busca del pájaro adivino. Caminaron durante mucho tiempo hasta llegar a la fuente de agua maravillosa de que les había hablado la viejita. Llenaron en ella un cántaro de agua y siguieron en busca del pájaro. Poco después vieron una gran jaula llena de pájaros de todos los colores. La jaula estaba guardada por dos grandes leones muy feroces que empezaron a ruir al ver acercarse a los dos jovencitos. Estos, siguiendo los consejos de la ancianita, los rociaron con el agua que habían recogido en la fuente maravillosa y los leones se durmieron. Los pájaros, los jóvenes entraron entonces en la jaula para acoger al pájaro adivino. Al darse cuenta de lo que querían los dos hermanos, todos los pájaros empezaron a llamarlos por su nombre y a decirle mentiras y confundirlos. Pero ellos siguieron sin detenerse hasta una esquina de la jaula donde se hallaba un pajarito verde con el pico de oro. Ese era el pájaro adivino. Y tomándolo, salieron de la jaula. Los demás pájaros volvieron a llamar a los jóvenes y a decirles que se habían equivocado de pájaro y otras cosas. Pero los hermanos no les hicieron caso. Al salir de la jaula, vieron muchas piedras junto al camino. Y recordando lo que les había dicho la ancianita, las rociaron con el agua de la fuente maravillosa. Inmediatamente las piedras se convirtieron en príncipes y princesas que habían sido encantados tratando de llegar hasta el pájaro adivino. Todos estos príncipes dieron muchos regalos a los jóvenes, quienes seguían caminando sin mirar hacia atrás, como se lo había dicho la ancianita. Cuando ya habían salido del bosque encantado, se sentaron a descansar y le pidieron al pájaro adivino que les dijera quiénes eran sus padres y dónde estaban. Entonces el pájaro adivino les contó todo lo que había pasado a su padre el rey y a su madre la reina, a quienes las mujeres del castillo habían tapeado en su habitación. Los jóvenes lloraron mucho al saber lo que habían sufrido sus padres y decidieron llegar cuanto antes al país donde su padre era el rey. Mientras tanto, éste había regresado de la guerra y lleno de remordimiento por lo que había mandado hacer a su esposa, que creía muerta, se había encerrado en el castillo sin querer casarse de nuevo, como lo deseaban las mujeres. Cuando los jóvenes llegaron al país del rey y se regó la noticia de que ellos habían podido coger al pájaro adivino, el rey quiso conocer a los jóvenes y los invitó a su castillo. Las mujeres del castillo también se enteraron de que uno de los jóvenes tenía un sol en la frente y el otro una luna y se dieron cuenta de que eran los hijos del rey que ellas habían arrojado al río. Temerosas de que los jóvenes le dijeran la verdad al rey, adivinen qué, decidieron envenenar la comida que les habrían de servir a los jóvenes. Los jóvenes, sin embargo, habían sido advertidos por el pájaro adivino de que no comieran nada hasta que él no se los avisara. Al sentarse a la mesa, el rey notó que los jóvenes no probaban bocado y les preguntó que si no les gustaba la comida. Los jóvenes le respondieron que si quería saber el motivo por el cual ellos no comían, que le preguntara al pájaro adivino. El rey así lo hizo y el pájaro adivino le contestó que los jóvenes no querían comer porque la comida estaba envenenada. Al oír esto, el rey se puso furioso y dijo que era imposible, pues la comida había sido preparada por las mujeres del castillo. Y para demostrar que lo que decía era cierto, hizo que los soldados trajeran a las mujeres y entonces ordenó a estas comer de la comida que se había servido a los jóvenes. Las mujeres no querían hacerlo, pero el rey las obligó y todas murieron al probar la comida. El rey, lleno de asombro, le preguntó al pájaro adivino que por qué razón las mujeres del castillo habían querido envenenar a los jóvenes. Y entonces el pájaro adivino le hizo toda la historia de lo que había sucedido y le dijo que los jóvenes eran sus hijos. El rey se puso muy contento y abrazó y besó a sus hijos, pero enseguida se acordó de lo que había mandado hacer a su mujer y se puso a llorar. Entonces llegó la madre del rey y lo consoló contándole cómo ella había cuidado de la reina. Después los llevó a los tres al cuarto donde permanecía encerrada la reina. Y enseguida el rey mandó a buscar a los albañiles y les ordenó que derribaran la pared. En esta forma la reina pudo salir del cuarto y reunirse con su esposo y con sus hijos, a quienes abrazó y besó llorando de alegría. Los jóvenes le dieron a tomar un poco del agua de la fuente maravillosa y la reina volvió a verse joven y bella. Y todos vivieron felices y contentos en el castillo del rey. Y colorín colorado, este cuento folclórico de Puerto Rico se ha acabado. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, hoy Titi Angie les trae un cuento muy curioso. Porque es de la serie de cuentos del abuelito. Y este se llama Chiquisaurios. ¿Y qué es esto? Pues mire, es una serie de cuentos, de hecho son cuatro los libros, donde el abuelo Diego le hace cuentos a su nieto Tristán. Pero en cada uno de esos cuentos hay una enseñanza. En este caso, el abuelo nos va a transportar al mundo de un grupo de pequeños dinosaurios. Patricio, Dina, Yago, Viviana y otros más. Como les mencioné en cada cuento, vamos a encontrar una mora leja que el abuelo le enseña a su nieto. En este que les voy a narrar, se llama El destrozo de Patricio. El abuelo Diego oyó un grito de enojo proveniente del cuarto de Tristán. Subió rápidamente y al abrir la puerta de la habitación, lo encontró con los ojos llorosos. El chico tenía en la mano su camión de bombero favorito y la escalera estaba rota. Tomás me la rompió, dijo Tristán entresolloso. Él la pisó. No lo vi, dijo el niño apenado, pero lo rompiste, insistió Tristán. Lo siento, se excusó Tomás. A lo mejor se puede arreglar. Tomás se sentía mal por haber roto la escalera. No lo había hecho a propósito. Déjame ver, dijo el abuelo, si se puede reparar. No quiero que Tomás vuelva a tocar mis juguetes, exclamó. Tristán. Vamos, hijo, hay que saber perdonar, le recordó el abuelo. Tomás dice que lo siente y lo hizo. Sin querer. Tristán se quedó contemplando su coche. Luego, miró a su primo, le costaba perdonarlo. Les he contado alguna vez, preguntó el abuelo, lo que le pasó al dinosaurio Patricio. No, respondió Tristán. No, respondió Tristán. A él también le rompieron el coche de bomba. No fue exactamente eso, explicó su abuelo. Pero un día cometió un error que entristeció a su hermana. ¿Qué tal si llevamos tu camión de bombas abajo al garaje, mientras procuro arreglarlo y les cuento lo que le sucedió a Patricio? Pues, había llovido muchos días seguidos, durante los cuales Patricio se había quedado en la guarida de su familia. Planeaba todos los juegos que podría hacer con sus compañeros al aire libre cuando parara la lluvia. Cuando por fin salió el sol, fue corriendo a buscar a sus mejores amigos, Yago y Pompita, para invitarlos a jugar con él. ¡Yago llamó! ¡Pompita! ¿Dónde están? Yago asomó la cabeza por la entrada de su guarida. ¡Aquí! ¿Qué haces? Quiero que vayamos a jugar con Pompita. Le preguntó Patricio. Tengo ganas de correr y pasarlo bien. Yo también, dijo Yago. Vamos a buscarla. Se dirigieron entonces hacia la guarida de Pompita, para ver si quería jugar con ellos. Como ella también estaba ansiosa de hacer algo divertido, los tres se encaminaron hacia un bosque cercano. Decidieron jugar a buscar la bandera. Pero con una sola bandera. Uno de ellos la escondería y montaría guardia, mientras los otros dos intentaban apoderarse de ella. Empezaron con Yago como defensor de la bandera. Pompita y Patricio tenían que procurar robársela. Uno, dos, tres, cuatro, comenzaron la cuenta Patricio y Pompita. Yago se fue corriendo con la bandera para esconderla y la colocó cuidadosamente dentro de un hueco. Cuarenta y nueve, cincuenta, anunció Patricio. Vamos a quitarte la bandera. Sí, si yo los atrapo primero, no, replicó Yago. Patricio buscó debajo de algunos arbustos y detrás de unas piedras grandes, pero no encontró nada. Y de pronto, oyó un chillido juguetón de Pompita. Había descubierto la bandera, pero Yago la había visto antes de que se hiciera con ella y se había puesto a perseguirla. Esta es mi oportunidad, pensó Patricio. Se dirigió a toda prisa hacia el tronco hueco y allí encontró la bandera. ¡Ajá! exclamó al agarrarla. ¡La tengo! Enseguida echó a correr hacia su base con la bandera. Pero Yago era rápido e iba pisándole los talones. Patricio decidió salir del bosque y meterse en un campo grande. Leía, no me puedes agarrar. ¡Para, Patricio! Ocho que le gritaban. Demasiado tarde. Patricio había pisoteado el jardín de flores de su hermana Dina. Como iba corriendo, no lo había visto. Muchas flores habían quedado aplastadas. ¡Ay, ay, ay! Dijo Yago meneando la cabeza al ver el destrozo. Pompita salió corriendo del bosque para averiguar qué había ocurrido. Patricio, ¡Patricio! ¡Mira lo que hiciste! Se cojó Diana. Dina. Estaba enojada porque había dedicado largas horas a cuidar con esmero a su jardín. Patricio, que le había arruinado las flores sin querer, no sabía qué hacer ni qué decir. Entonces notó que faltaba el cerco que solía haber alrededor del jardín. ¿Dónde está el cerco? Preguntó. Si no lo hubieras quitado, no te habría pisado las flores. Aquello molestó aún más a su hermana. Nombró enfadada las distintas flores que Patricio había estropeado y mencionó cuánto tiempo habían tardado en crecer. Patricio repuso que era todo culpa de ella por no tener el cerco. ¡Un momento! ¡Un momento! exclamó Yago. No está bien que se griten. Tiene que haber una forma de resolver esto. Dina se secó las lágrimas. Con tanta lluvia, se formó mucho barro y el cerco se cayó, les explicó. Por eso no está. Lo siento mucho, se disculpó su hermano. Debía haber mirado por donde pasaba. Bueno, a ver qué podemos hacer para ayudar a Dina a arreglar su jardín, intervino Pompita. ¿Qué propones? le preguntó Dina. ¡Estas flores están todas echadas a perder! Te podemos ayudar a colocar nuevamente el cerco para que esto no se repita, sugirió Yago. Y a dar palitos a las flores que están caídas para que se enderecen, añadió Patricio. No resultará, respondió su hermana con tristeza. Tendré que arrancarlas y plantar otras. Sigo enojada contigo, Patricio. Sé que estás enfadada, dice Ojo Pompita. Pero Patricio lo hizo sin querer y lo siente mucho. ¿Por qué no lo perdonas? Entre todos podemos procurar arreglarlo. Seguro que se pueden rescatar algunas flores. De acuerdo, se dio Dina. Perdóname por haberme enojado tanto contigo, Patricio. Te perdono. Me parece bien que me ayudes a arreglar mi jardín. Patricio le sonrió. Gracias por perdonarme, Dina. Sé que cuidas muy bien de tus flores y siento haberlas estropeado. Puedo empezar por colocar de nuevo el cerco si quieres. Gracias, respondió su hermana. Estupendo. Creo que algunas flores se recuperarán si les damos cuidados especiales. Patricio fue a buscar las herramientas que necesitaba para ayudar a Dina, Pompita y Yago. También ellos se ofrecieron a andar una mano. Al poco rato, el jardín de Dina lucía otra vez hermoso. Patricio preparó un bonito letrero que colocó en el cerco y que decía, ¡Cuidado, jardín de flores! También le trajo a su hermana algunos bulbos y semillas para que los plantara. Dina estaba encantada. Después del cuento, el abuelo dijo, El nieto dijo, Tomás, te perdono por haber roto sin querer mi coche de bomba, le dijo Tristan. Discúlpame, por favor, por haberme enojado contigo. Si hubiera colocado el camión en el estante en vez de dejarlo en el suelo, no habría pasado. Yo siento haberlo roto. La próxima vez procuraré tener más cuidado, contestó su primo Tomás. Si quieres, te presto el mío mientras te arreglan el tuyo. ¡Gracias, Tomás! ¡Qué buena idea! Bueno, chicos, anunció el abuelo Diego, creo que este coche de bomberos va a quedar bien. Una vez que se seque el pegamento se verá casi como nuevo. Muchas gracias, abuelito, exclamó Tristan. ¡Qué bien se ve! Y, amiguitos, aquí termina nuestro cuento. ¿Y cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? Que todos agradecemos que nos perdonen nuestros descuidos, porque perdonar es amar. Así que vamos a ver si durante estos días podemos perdonar a otros por cosas a lo mejor muy pequeñas que nos han molestado. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chao!